El arte y la cultura fue uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria y en la ciudad esperan reactivarse. Bueno, realmente un año y medio que hemos estado confinados, pero gracias a Dios parece que todo se va normalizando, entre comillas, porque todavía está latente el peligro. Pero bueno, los artistas también necesitamos del público y el público también necesita divertirse, distraerse. Volvamos al Titire Teatro es una iniciativa que no solamente pretende poder volver a brindar entretenimiento a la ciudad, sino también adaptarse a las nuevas tecnologías y ejecutar eventos a través de ellas. Vamos a presentar teatro, títeres, magia, música, payasitos, marionetas, es decir, un lindo espectáculo para celebrar al niño. Entonces este evento es completamente gratuito porque auspicia a la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. Puede asistir, el espectáculo también va a ser transmitido vía Zoom, ¿no? Entonces es cuestión de que el público busque Casa de la Cultura en el Facebook, bueno, en las redes sociales. Aseguran que contarán con todas las medidas de bioseguridad en las instalaciones de la Casa de la Cultura y tío Paico hizo la invitación a este evento con su compañero característico. Claro, claro, amiguitos, saben, niñas y niños, el día sábado, el grupo de arte Arco Iris, en coordinación con la Casa de la Cultura y su auspicio, presentamos, volvamos al Titiri Teatro. El evento será totalmente gratuito y el aforo estará controlado para evitar la propagación del virus. Para Marca TV, Solange Mateu.